El profesor Arbea viene de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presentará La Muchacha Enamorada en la Comedia Emporia de Tito Livio Furgodolici. En primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en estas semanas. Es para mí un gusto muy grande estar aquí. El título de la audiencia mía es un título un poco parcial, en verdad. Y no da cuenta exactamente de lo que quiero hacer. Lo que me propongo hacer es literatura comparada, tomando dos momentos de la comedia latina. En primer lugar la comedia antigua de Plauto y Terencio. Y en segundo lugar la así llamada Comedia Humanística Latina. Una producción escolar del periodo justamente llamado Humanismo. Y en particular una de estas piezas que se llama Emporia. La hoja que ustedes han recibido la vamos a ocupar hacia el final de la ponencia. Lo que me va a interesar hacer aquí es no tanto una descripción de este personaje de la muchacha enamorada en estos dos momentos de la comedia, sino también y principalmente examinar esta figura como documento o síntoma de su tiempo. Viendo en particular qué nos revela este personaje acerca de las circunstancias de su creación. Y en particular acerca de la situación de la mujer. En ese sentido se podría decir que es una aproximación extrínseca a esta literatura. Comenzaré pues diciendo algo acerca de la comedia romana antigua y de su tiempo. Si uno lee el conjunto de las comedias de Plauto y Terencio, en el curso de la lectura uno va encontrándose con algo así como un argumento base que se repite muchas veces. El argumento es generalmente algo así como que hay un joven que está enamorado de una cortesana pero que no tiene dinero para comprar los servicios de la muchacha. Y esta muchacha es administrada por un lenón, por un rufián, del que ella es esclava. El joven entonces recibe la ayuda de un esclavo suyo, el Servus Phalax, un esclavo astuto, que le consigue el dinero y que lo hace generalmente burlando al mismo lenón o bien al padre del joven. Y así éste consigue finalmente entonces gozar de los favores de la muchacha. En la lectura de estas comedias, sin embargo, hay un curioso hecho que resalta de inmediato y es el siguiente. Teniendo estas comedias como tema el amor, en ellas jamás nos encontramos con el arrebato impetuoso de una joven enamorada. Y es que la costumbre antigua no permitía que una doncella enamorada apareciera en escena expresando su intimidad. Esa moral no impedía que en las comedias hubiera escenas vivas de amor, siempre que no se tratara de una hija de familia, sino de una cortesana. Una muchacha libre no era considerada como objeto del mismo amor que una cortesana. Y cuando ella se casaba, era tratada con respeto, pero no con pasión. En la Roma de entonces, como sabemos, el matrimonio no estaba fundado en el amor. No era la consagración legal de la atracción de dos personas, sino una alianza de otra especie. En esta alianza podía surgir el amor, pero ello no era necesario, ni siquiera era deseado, pues se pensaba que el matrimonio, contrato muy importante personal y socialmente, debía reposar sobre sentimientos menos frágiles. Ya entonces se tenía claro aquello de que promesas de amor no obligan. Las heroínas de la comedia romana son sistemáticamente esclavas o cortesanas o doncellas atropelladas. Siempre se trata de mujeres que protagonizan un amor ilegítimo, separado del matrimonio. Y además, y esto es lo que especialmente me interesa destacar aquí, su participación directa en la acción dramática es muy escasa. Efectivamente, en el caso de Plauto, casi todas las muchachas en torno a las cuales se desenvuelve la intriga amorosa coinciden en tener muy acaso relieve, a pesar de constituir ellas regularmente el motor de la acción dramática. El caso de la comedia Cásina, por ejemplo, es notable. Allí toda la trama gira alrededor de los esfuerzos del joven Eutínico y de su padre Lysidamo por lograr la posesión de la esclava Cásina. Y lo más sorprendente, lo más revelador, es que Cásina no dice una sola palabra en toda la obra. Es más, ni siquiera aparece en escena. Es un personaje que actúa in absentia. Lo que ella piensa o siente simplemente no importa. Observando este deslavado papel de la heroína en la antigua comedia romana, no puede uno dejar de recordar aquella sentencia griega recogida por Sófocles que sostiene que, comillas, a las mujeres el silencio las adorna. Y en Aixi Cosmon Gesille Ferei. Cuando, a diferencia de lo que ocurre en Cásina, estas muchachas abren la boca para manifestar su amor, lo hacen para expresar un convencional y pálido sentimiento, sino meramente el deseo de que se les paguen bien sus servicios. De modo que apenas sí puede hablarse de amor en las relaciones pasajeras que Plauto nos ofrece entre estos muchachos y las cortesanas. Habría que decir más bien que el amor, en el sentido en que podemos entenderlo hoy, prácticamente no se da en el teatro plautino. Lo que hay es amorío, aventura, siempre desde la perspectiva del joven y sin introspección ni sentimentalismo. Sabemos que, por tradición, los antiguos romanos no fueron feministas. Siempre respetaron el matrimonio y el hogar como instituciones, pero fue un respeto sin simpatía, sin afecto. No faltan los testimonios de que para ellos el matrimonio era casi un mal necesario y había que aceptar por el bien de la república. Metelus numidicus, censor del año 102 a.C., dirigiéndose a sus conciudadanos célibes, los exhorta con las siguientes palabras a que por el bien de Roma se casen. Comillas. Si pudiéramos vivir sin esposa, conciudadanos, todos estaríamos libres de esa molestia. Pero ya que la naturaleza ha establecido que no se puede vivir ni muy a gusto con ellas, ni de modo alguno sin ellas, es preciso velar por el bien permanente de la república y casarse antes que por nuestro breve placer permaneciendo solteros. Hasta allí la cita. Y el historiador que transmite este episodio, Aulo Gelio, dice inmediatamente a continuación algo muy interesante. De acuerdo a su relato, la discusión que se produjo entre algunos notables después de que Metelo dijo estas palabras, no fue acerca de si el censor tenía razón o no en estimar que las esposas eran una molestia. Eso estaba fuera de discusión. Sino acerca de si él había hecho bien o no en reconocer públicamente este hecho justamente ante quienes se estaba tratando de convencer de que contrajeran matrimonio. Poco afecto, pues, se les tenía a las mujeres. Poca consideración. Estos sentimientos se reflejaban también en el antiguo derecho romano donde se aprecia una concepción de la familia propia de una sociedad patriarcal arcaica. El derecho romano, como ustedes bien saben, consagraba la total dependencia de la mujer que siempre aparecía tratada como un ser inferior y privada de la mayoría de los derechos de un hombre libre. Ella permanecía siempre como menor de edad, sometida primero a la tutela de su padre, luego a la de su marido y por último, en caso de enviudar, nuevamente a la de su padre. El esposo tenía sobre ella en teoría al menos prácticamente todos los derechos, como si ella fuera una esclava. La inferioridad de la mujer, esta concepción de la inferioridad de la mujer se fundaba en la idea griega de que ella no se rige por el logos, sino por el instinto. La mujer era un ser humano defectuoso. Sus principales carencias eran tres, fuerza, inteligencia y constancia. Por ejemplo, Virgilio en la neida nos recuerda que dice parium et mutabile semper femina. Algo variable y cambiable es la mujer. Hay un documento latino de mucho valor para enterarse de la situación de la mujer en la Roma Antigua, en particular acerca de la valoración masculina de la mujer. Me refiero a la sátira sexta de Juvenal. Es una pieza con las tintas bien cargadas, de modo que hay que leerla con las reservas del caso. Con todo, es un testimonio muy valioso del tradicional antifeminismo romano. La sátira sexta está dirigida a un tal óstumo que está a punto de contraer matrimonio, cosa que a Juvenal le parece sencillamente una locura. Con ironía, el poeta le sugiere que escoja otras formas mejores de morir. Comillas le dice en verdad óstumo tú solías ser cuerdo. ¿Te vas a casar? Dime qué furia te persigue. ¿Para qué te casas si tienes a tu disposición sogas para colgarte o el puente Emilio para lanzarte desde él? Óstumo, según un joven juvenal está cometiendo un grave error. Ignora que es prácticamente imposible encontrar en toda Roma una mujer de buenas costumbres. Las mujeres romanas son todas, dice Juvenal, como iberina, que es tan promiscua que prefiere quedarse con un solo ojo a contentarse con un solo hombre. Pero las más insufribles, dice, son las mujeres pedantes y sabelotor. Esas que, incapaces de disimular sus conocimientos literarios, abruman en los banquetes a los comensales con su verbosidad incontinente. Es deseable, dice Juvenal, que la mujer que se acueste a tu lado no tenga entrenamiento oratorio. Seguramente a esas mujeres le habría venido viviendo una maldición así que enmudezca, como aquella de la que nos hablaba el profesor en la mañana. Ya Marcial había expresado un deseo similar, un consejo similar cuando decía sit non doctissima conyux. Para Juvenal, lo que especialmente vuelve insoportable a las mujeres es el dinero. Nada hay más intolerable, dice, que una mujer adinerada, se reducía. Detrás de lo cual, como es claro, lo que se escondía era el temor a que la mujer tuviera poder, rasgo antifeminista por excelencia. Ese es el severo juicio de Juvenal sobre las mujeres. Yo diría que la menguada presencia de la heroína en la comedia romana antigua puede verse en el contexto como una manifestación más de ese hacendrado antifeminismo que uno encuentra a lo largo de gran parte de la literatura latina, republicana o imperial, de la que Juvenal es una de las varias voces que aquí podrían atraerse. Y quiero decir ahora, para terminar, algo sobre la comedia humanística latina. Es otro momento de la comedia en que podemos observar este mismo personaje de la muchacha enamorada. El género de las comedias humanísticas latinas está constituido por una cincuentena de piezas de extensión variada y escritas casi todas en el 480. El tema de la mayoría de estas comedias es también el amor y también entendido como amorío y presentado con los rasgos que ofrece en la comedia romana y en buena parte de la narrativa medieval. Un amor ansioso básicamente sensual físico urgente apartado todavía en general de las exaltaciones sentimentales del amor cortés idealizado por la lírica probadoresca. Pero a diferencia de lo que ocurre en la comedia antigua donde más que el amor mismo lo que importaba era el ardil ingenioso del esclavo para resolver el problema lo que aquí en la comedia humanística interesa es efectivamente el episodio amoroso o mejor el episodio de la conquista. En cuanto a los personajes de la comedia humanística junto a algunos de origen plautino o terenciano como el del joven enamorado o el esclavo astuto encontramos otros provenientes de la tradición narrativa medieval es el caso de los clérigos frívolos o corrompidos de los esposos burlados de las mujeres que se lamentan de sus desdichas conjugales y que intentan remediarlas con amores extramaritales y algún otro y en medio de estos personajes de nuevo cuño asoma con fuerza la figura de la muchacha que expresa abiertamente y con brevemente pasión sus sentimientos amorosos motivo que nada le debe a la comedia romana antigua donde como hemos visto la heroína no era nunca una figura dominante en algunas comedias humanísticas vemos a jóvenes hijas de familia vírgenes que dan prueba de una iniciativa personal y de una franqueza en temas amorosos que son del todo desconocidas en el teatro antiguo yo quisiera concluir esta ponencia ofreciendo el testimonio de Emporia de la humanística de Tito Lidio Frolovisi redactada hacia el año 1430 en ella encontramos este motivo no tradicional de la muchacha enamorada sugerente síntoma del nuevo sitial que la mujer fue alcanzando en los últimos siglos del medioevo en los albores del renacimiento de esta pieza quiero leer aquí un pasaje que presenta la conversación entre un padre y su hija Adelfa y Parafrón esta comedia no ha sido hasta hoy traducida a ninguna lengua de modo que la traducción que ustedes tienen en su mano es en cierto modo podría decirse una primicia fue hecha por María José Berañez Javier Beltrán y yo que conformamos un equipo a cargo del cual hay un proyecto fundecido destinado a editar estas piezas del humanismo si quieren síganme ustedes la lectura yo voy a leer la columna de la derecha donde está el texto en castellano Parafrón el padre Parafrón como diablos esas no son palabras de tu padre yo he dedicado toda mi vida a buscar tu bien a reunir la gota necesaria para que pudieras casarte con un hombre honorable ah y que recibo de ti a cambio deshonras a toda nuestra familia y te privas de un esposo Adelfa mirándolo bien hace ya un tiempo que estoy privada Parafrón cállate creo que eres la más atrevida de las mujeres Adelfa ay 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 veo que el asunto ha quedado al descubierto no es necesario seguir negándola negándolo estoy enamorada de este muchacho lo confieso ustedes por castor para amasar grandes dotes dejan que nosotras ya adultas envejezcamos en casa o más bien creo para obtener un mayor rédito de las dotes mismas y suponen que nosotras somos de piedra Parafrón ay suerte maldita que en mi vejez tenga yo una hija tan desvergonzada Adelfa la necesidad me hace desvergonzada he pecado lo reconozco y ello por culpa tuya puesto que hace que yo permanezca en casa siendo ya adulta haz cuenta que estoy confinada en un convento de modo que soy lasciva por falta de marido Parafrón ojalá te hubiera escogido para monja desde pequeña ahora no serías una desvergonzada Adelfa me gustaría que hubiera sido así con un solo muchacho modesto pero valiente he tenido relaciones allá en cambio no me habrían faltado amantes y si así hubiera sido al menos no me habrían faltado clérigos Padre para nosotras sería preferible que nos casaran jóvenes con alguien pobre a que lo hicieran con el mejor de los mejores cuando ya seamos viejas Parafrón esto no me duele menos por mí que por ti no corresponde que yo te entregue de esposa a un joven plebeyo sobre todo pobre si lo hiciera ay imagínate que deshonra sería para nosotros de inmediato todos creerían que eres una ramera o que yo soy el más avaro de los avaros o que me he vuelto loco y no puedo convencerme de que quieras hacerte monja quien es más desdichado que yo seré necesario pues que te quedes en casa hasta el fin de tus días Adelfa no me quedaré de mala gana pero siempre que el muchacho pueda venirse para acá parafrón voy a emplear otros medios para custodiar tu reputación ese amante tuyo encontrará la muerte si es que continúa fastidiándome Adelfa padre más que mi pecado me preocupa la osadía del joven que temo que pueda ser funesta para nuestra familia si es que él llega a enfrentarse con ustedes lloro desdichada a ti y a mi hermano los he puesto en el brete en que me encuentro yo no resulta poco atemorizante para mí la temeridad del muchacho parafrón al de su clase social le corresponde respetar a su igual y temer al de la mía lo voy a aniquilar iré de inmediato donde los triunviros para que ordenen que sea llevado a prisión no tengas dudas no toleraré que por temor tenga yo que verte convertida en una ramera Adelfa cásame con alguien entonces parafrón lo haré cuando haya reunido la dote Adelfa oh infelices mujeres a quienes nos gobierna la avaricia de los hombres una es elegida para monja otra ya adulta envejece en su casa pocas son casadas bien y a tiempo si alguna vez soy madre de una hija y se da la ocasión o la mataré tiernecita en el parto mismo antes que consagrarla a una religión o se la entregaré a un cocinero de marineros antes que permitir que por mí entre a una religión o permanezca ya adulta en casa parafrón ay no es posible imaginarse nada que sea más desvergonzado que tú Adelfa me callaré por castor no es sorprendente que nos convirtamos en rameras por una parte tenemos hermanos que son el colmo del lujo y del descaro y por otra a nosotras nos mantienen encerradas durante años los amantes nos expresan su amor la lengua pide el cuerpo busca debes perdonarme padre y si no quieres hacerlo ten presente que de ningún modo puede deshacerse lo que ya está hecho a menos que me mates la situación es así como la ves parafrón no estás haciendo lo que es digno de ti ya veré qué es lo que corresponde que haga contigo todas estas cosas son resultados del excesivo ocio por Pollux de alguna u otra manera te voy a enderezar a ti que nos deshonras ahora iré al foro reflexionaré y quizás le pediré a uno de mis camaradas que me aconseje de qué modo puedo vengar esta afrenta se me olvidaba decir aquí al comienzo de esta lectura que por supuesto la hija está embarazada de ese muchacho concluyo entonces señalando que la comedia humanística nos muestra un tipo femenino radicalmente nuevo y distinto del de las pasivas cortesanas de la comedia antigua es cierto que aquí vemos a una mujer todavía sometida pero es una mujer ya en rebeldía trazada con una pujanza que implica el influjo de la literatura sentimental de la edad media estas heroínas enamoradas de la comedia humanística latina anuncian ya la interminable galería de enamoradas plenas de vitalidad y humanidad que nos ofrecerá la literatura posterior europea y son seguramente testimonio de la emancipación femenina que despuntaba ya en el temprano renacimiento muchas gracias aplausos 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 una pregunta que usted ha separado desde la comedia latina yo no recuerdo el autor pero cuando yo estudio un poco el tema mágico hay un texto no sé si es Teognis u otro autor griego que retrata a una mujer enamorada una cortesana todas las características que usted le dio a la mujer que podía expresar algún sentimiento digamos fuera de la familia que hace un hechizo de amor para lo intenta una o dos veces para atraerse a un hombre que lo único que se hacía era cultivar su cuerpo en el gimnasio de la ciudad entonces tal vez ahí donde sale la duda si existe alguna diferencia entonces en la capacidad de la mujer de expresar su sentimiento digamos en el mundo griego helenístico pensando en esa obra que no recuerdo el autor pero es de época del siglo III antes de Cristo me parece yo no conozco esa obra mira no sé qué decirte como respuesta lo siento pero la verdad es que no no sé si se dio algo paralelo en el mundo griego que permitiera un análisis como este porque a ver en cierto sentido sabemos que la comedia griega en la que se basa la comedia latina es muy semejante a ella de hecho Plauto y Terencio en cierto modo casi como que traducen esas comedias de Menando y otros de modo que en ese aspecto esas comedias presentaban igualmente estas mujeres muy deslavadamente como dije pero tú hablas de una claro de un texto de un texto yo lo bronco porque el hechizo digamos que hace la mujer a lo mejor aquí hay un campo de género que puede disfrutar de la zona sí yo no sabría en verdad cómo responder esa pregunta pero estoy seguro que aquí hay más de alguien que sabe de esto mejor más que yo así que podríamos escuchar la opinión de alguien yo creo que este este caso está es un es un caso de agogué de lo que técnicamente se llama agogué son son hechizos de atracción ¿no? hechizos de atracción de un personaje femenino por parte de uno masculino o masculino por parte de una mujer ¿no? de una muchacha en este caso a mí también me suena este texto pero yo creo que este texto lo que refleja es es que el protagonismo de esa actividad de una muchacha de una mujer se se plasma en este tipo de textos ¿no? que no tienen cabida dentro de un mundo público controlado por por los hombres entonces el protagonismo como el protagonismo de las mujeres por lo menos en las representaciones colectivas de la magia es un protagonismo fuera de la esfera de lo público yo creo que aquí puede estar la explicación ¿no? Sí para el caso yo creo que es una cuestión de la mujer que hacía y hacía o buscaba relaciones extramaritales digamos o por lo menos yo lo entendía así penalmente ¿se exponían a alguna condena digamos por ejemplo como lo hacían los judíos con el tema del abosterio que a la mujer la dilapidaban públicamente ¿hay algo en Roma de eso? A ver yo me referí de paso a relaciones extramaritales en la literatura en la narrativa medieval ¿no? digamos bocacho todo lo que quieras ¿no? nada de eso hay en la literatura de Plauto y Terencio ¿no? porque las mujeres no eran personajes de comedia las mujeres de familia ¿no? excepto en obras especiales como puede ser Anfitrión en fin pero que no es una de las comedias típicas ahora cuando uno habla de Roma también existe el problema de que hay varias Romas a través del tiempo ¿no? y por supuesto la Roma que nos describe juvenal es otra ¿no? es una Roma mucho más mucho más desfocada en las costumbres ¿no? yo no quise leer aquí algunos pasajes para no ofender los oídos de las damas aquí presentes ¿no? pero vayan y consíganse una buena edición de la con buenas notas porque hay cosas que explicar allí de la de esa sátira ¿no? y el mundo en ese momento de las mujeres a juicio de juvenal por lo menos no tenía nada de de ejemplar ni edificante ¿no? damos entonces por concluida la exposición del profesor Arbea agradeciendo nuevamente su a a a a a a